Hola, les habla Alfredo Jacomino y estas son algunas de las noticias que estaremos cubriendo hoy en nuestras plataformas. Congresistas, alcaldes y organizaciones del exilio cubano en el sur de la Florida piden a la Casa Blanca mantener sanciones al régimen castrista hasta tanto este no adopte cambios democráticos en la isla. La pieza musical Patria y Vida supera las 500.000 vistas en YouTube. Tendremos anécdotas de su grabación con Michael Osorbo y el Funky desde Cuba, mientras el régimen castrista reacciona al respecto. Familiares de Didier Almagro denuncian más de 20 días sin noticias del joven rapero y preso político a través de un video enviado a la redacción de Radio Martín. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, asistirá al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según anunció el organismo, que también contará con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y en los deportes, la nueva presidenta del Comité Organizador de las Olimpiadas de Japón promete cambios en esa organización. Todos los detalles de estas y otras noticias en nuestras plataformas de Radio Televisión Martín.